bueno bueno y este continuamos esto es talento sin sonido radio acompañado el jefe del patrón que lo que hago no 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 es saludándote que estoy es saludándote que todo el nombre mío abo music la leche tenemos aquí unos muchachos están trabajando fuerte según su nombre ellos están para atrás pero ellos están para atrás si no porque ellos están haciendo un dembo adelantado porque ellos son y que retro con nosotros señores los king retro la para de la nueva que lo que muchachones a ti trabajando pila haciendo pila de música trabajando pila como se trabaja la pila tú sabes como que yo la hace la gente rayo vaya como tú te llamas mi nombre normal tu nombre normal y luego artístico y artístico y artístico pero tú no tienes uno aparte de los king retro ok y tú mi hermano miguel ramírez miguel ramírez es un hombre como el pelotero guachimán 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 miguel paniagua y eres también de king retro y ya de dónde vienen los muchachos de king retro también son de la lila bueno a mí la lila vamos a tener que pagar mucho cuartos estoy trayendo muchos muchachos de la lila últimamente hay muchos nuevos talentos de la lila pero que realmente hay que apoyarlo porque me habían dicho que la lila como que no se está apoyando el talento de allá abajo entonces yo dije hay que apoyarlo que ir trayendo al paso así ya hoy traemos dos en estos días teníamos teníamos otros aquí también en la lila lo que pasa es no tanto con el apoyo de nosotros nosotros siempre hemos apoyado a ellos pero en el caso de ellos supuestamente los comentarios entre ellos mismos se apoyan es el problema de que allá no se apoya el talento de allá mismo entre ellos mismos se apoyan tienen razón entonces los comentarios según dicen por un lado y por el otro algunos apoyan pero la masa que apoya muy mínima para que pero la que no apoya es muy grande oye que lo que pasa yo que lo que pasa es que es la lila o que a través de que todo queremos ser artista hay mucha demagogia y mucho que no ayudan al otro pero entonces ellos quieren que tú lleves tu carrera y lleven la de ellos encima también que tú no hagas música sino que tú lo ayude a ellos a que ellos lleguen para después cuando están allá ni te miran le llegan entonces todo el mundo anda en su diligencia donde claro todo el mundo a josé a porque el que no sea lo de él dime tú se va a quedar atrás yo entiendo que hay tiempo para todo deberían apoyarse uno con los otros porque a veces tus tú lanzas un proyecto hoy un mes el proyecto tú trabajándolo un pana tuyo lanza otro en ese mes tú puedes apoyarlo claro pero si deja de apoyar el tuyo porque el tuyo está ahí eso es lo que yo entiendo hay tiempo para todo eso es lo que ellos no entienden ahí no comentaré más fuerte todavía ahí va a meter fuego bueno si es mentira te vas a meter en cabina aquí en vivo vamos a hablar ustedes fueron con un coro de la lila fueron los lileros a cantar en una tarima resulta que ellos esperan que ustedes cantaran cuando ellos subieron ustedes se fueron y no lo apoyan a ellos eso es falso oye que fue bueno bueno vamos a aclarar eso acláralo ahí te voy a aclarar te voy a aclarar para que esa duda a la voz te oye nosotros convocamos una fiesta entre los artistas del barrio para ayudarnos verdad ok la gente como los menores están trabajando psicópatas el público estaba lo que es una bulla total ok nosotros subimos verdad rompimos todo el mundo la bulla los celulares la vaina vaina clásica vaina dura todo el mundo no bulto se fue abajo tanto cantamos estamos abajo resulta que hay un pana por ahí que todos todos lo conoce lo conocemos como el pachá que el pachá es el tipo de rápido no 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 que todo el mundo le debe su carrera a él a este mundo él dice que él es tigre que todo el mundo le debe la carrera a él que allá abajo también si iba a subir un artista que lo quiero pila que le llaman pucho lm se le quiere se le respeta pila entonces no iba a subir él y la gente comenzaron a vocear pucho puh entonces cuando él subió a la tarima como él era artista él era tigre dice él que él era tigre de la calle de antes comenzó no que ustedes lo que son unos buenos rapazú puh puh ustedes lo que son unos buenos mamá puh yo soy tigre yo lo que estoy en la música es por esto y esto porque yo la he corrido todas rapazú me voy a quedar y escucha que me estés mandando más rap a mi madre no ya te están faltando respeto ahí tengo que moverme y la mamá de nosotros ahí apoyándonos me entiendes porque mi mamá estaba ahí y la mamá de él también voceando dándolo todo y entonces él subió a la tarima porque él dice que él era un tigre de la calle que él se colabó con medio millón que no podía salir y que porque le cantaban 30 tú me entiendes comenzó rapazú yo entiendo que eso está muy mal primero la tarima se debe de respetar a nivel de más palabras y el negocio también el negocio si usted suba una tarima tiene que respetar esa tarima y respetar al público que va a apoyar a todos esos muchachos porque hay muchas personas que son cristianas y van a apoyar a su familia claro claro pero ya hay algo ellos iban a cantar primero que nosotros y ellos tenían miedo y vainas de subir y de romper y querían ver como ustedes rompían primero suban ustedes primero nosotros diciéndoles suban ustedes y rompan después subimos nosotros yo quiero miedo uno agarró los micrófonos y subió y rompimos yo quiero que a vos me les dé un consejo porque a vos yo quiero que a vos me les dé un consejo a estos tigres a Roche y a Buloba de los allá abajo que hay uno que yo le pongo a Roche y al otro a Buloba allá abajo hay un movimiento paralelo de verdad sí porque ellos llegan a la discoteca entonces ellos se matan entre los mismos que cuál es el que va a cerrar y cuál es el que va a abrir no vamos a hacerlo más bacano porque yo no si yo le mando un consejo ahora me voy a ver que soy como no porque es un consejo porque vamos a hacerlo más bacano vamos a la fiesta a cantar y entonces ellos se matan no que yo voy a abrir no que yo voy a cerrar vamos a hacerlo más bacano talento hoy es jueves el próximo jueves están aquí yo también yo los voy a llamar que vengan claro ellos van a ver y vamos a ver te voy a hacer una historia pero una preguntita una preguntita ya antes de la historia ¿quién le produce a ustedes? muchas nosotros tenemos ahora mismo Bambi metiendo mano es duro Bambi a la voz tuya le baja el tono y a él lo sube verdad no sé porque era el productor yo lo que soy artista porque él casi no habla y habla bajito cuando habla entonces Bambi que le produce a ustedes me pregunta de cuántos años tú tienes hermano 19 ¿y tú? 20 ¿qué es lo que pasa aquí? los que son re vejillos pero ellos no son tan jóvenes claro estaban más menores ellos ¿qué tiempo tienen haciendo música urbana ustedes dos? como... casi dos años casi dos años ¿y empezaron juntos desde cero? sí ¿y cuál ha sido el avance de los muchachos de los King Retro en esos dos años? oh pero mira hemos hemos compartido cabina con un psicópata que compartió cabina también con el jefe con el alfa eso está por ahí clavado hemos compartido tarima con pila de gente hemos estado en estudio con pila de psicópata hemos cantado en pila de la durilla pero logros logros personales que ustedes se sientan orgullosos ustedes mismos aparte de eso ya de compartir tarima con esos artistas logros buenos ustedes puedan decir wow nosotros hemos logrado eso y nos sentimos bien porque fue uno de los objetivos que nosotros nos trazamos cuando íbamos a empezar a hacer música urbana oh hemos logrado el apoyo del público en el barrio es importante lo quiere mucho ya en el barrio claro apoyado al che hemos logrado también es lo que te dije grabar con una gente que ha grabado con el alfa tú me entiendes que eso es un logro también hemos logrado que a la mamá de nosotros mirándonos en una tarima se le hagan salió la lágrima ¿me entiendes? eso es bonito eso es bonito claro que si uno se siente bien uno se siente heavy y que el público voceando el nombre de uno o dos manos aparte de la música urbana ¿qué ustedes hacen? yo música urbana yo tú eso ¿vive de eso? vivo de eso vive en eso pero no vive de eso tú no estás generando dinero uno amarra su fundita también en el empaque que los tígeres míos saben uno también amarra su fundita en el empaque cuida con esos códigos tú que haces parte de la música urbana trabaja, estudia trabaja no, no trabaja ¿en qué trabaja? en una empresa con alguien ¿por qué es que tú me entiendes? con alguien con alguien con una empresa ¿de qué es la empresa? no parece no porque si te puede decir se dice si no se dice tranquilo va una empresa ahí con unos chinos continuamos con la historia tuya lo que te iba a decir el real dream ahí abajo que muchos lo conocen los lileros lo conocen dice el tipo me tira fulano vamos a convocar una fiesta para los muchachos de ahí abajo apoyarlos vamos a darle invita como a 5 o a 6 llegale llegamos estamos todos compartiendo dice el DJ ¿qué es lo que? vamos a subir los muchachos ya a cantar que se está haciendo medio tarde entonces de allá yo estoy viendo que están haciendo más señal con Amé ¿súbes tú? no, ¿súbes tú? ¿súbes tú primero? no, ¿súbes tú? que yo soy el cerrador y digo ay, mi madre Mariano Rivera sí digo, papá vamos a darle cuando subimos a tarima cantamos desde que bajamos a la tarima adivina qué pasó ¿qué pasó? llegó la policía a cerrar el negocio cerró la policía cerró la policía ay, la toma de cantar cerró la policía ay, cerró la policía ay, cerró la policía ay, no hay más que inculpar si hubiesen sabido nosotros que llamamos a la policía hicieron un volcón un volcón hicieron ay, tal, está bien ahí, quería cerrar claro cerró la policía soy puta hábleme de ese proyecto hace dos meses que nos tiraron rumbo a los 30 millas oh, ese proyecto orgánico ¿qué se siente? cuando tú tienes un proyecto así que va corriendo también se siente heavy tú ves tú ves los comentarios ves las visualizaciones que cada vez van avanzando más más un proyecto que se hizo con amor y dedicación tú me entiendes y buena vibra ¿quién produjo el tema? ¿quién hizo el video? el tema lo produjo Versatil Produciendo Versatil muy duro el del video ¿quién es ese refil? es tu nombre normal díganlo aquí Luis Carlos Gómez Luis Carlos espérese mi hermano bendiciones yo quiero que todo el que está viendo la entrevista vayan y apoyen a Luis Carlos Gómez que es un chamaquito que está trabajando de manera impecable oye, el chamaquito va subiendo como la espuma señores va rápido ese chamaquito tiene calidad y hace la cosa con amor no simplemente por el dinero porque es un punto a tomar cuando tú haces la cosa por el dinero a veces tú lo haces mal por salir rápido para que te paguen los chelitos pero cuando te sale el corazón en verdad sales más y cómodo no, lo está haciendo bien muchacho una preguntita para ustedes ¿quién es el manager de ustedes? porque le damos el mérito a ustedes orgánico está cogiendo eso por el manager y ha hecho su trabajo para ustedes llevarlo por ejemplo en el caso de el velero el tito es el manager cuando van subiendo por ejemplo en el caso de ustedes que aquí somos de pocos recursos la mayoría y va corriendo así porque Manny ya está haciendo su diligencia el hombre del dinero la frecuencia récord leen a él negocien con él ya tú sabes el hombre el hombre de la mujer ¿y cuáles son los contactos para la frecuencia? tú tienes que tener eso ahí mira de memoria eso tiene que tener ni el mío me lo sé yo ni el mío me lo sé yo eso tiene que tener tú como tu cédula ni el mío me lo sé yo 849 269 2753 repite 849 269 2753 la frecuencia récord la chapeadora que no le tiren porque no hay cuarto para mujeres ahora ellos pegaron a nosotros primero claro porque nos van a quitar lo de nosotros ellos también la cosa muchachos de colaboraciones que ustedes deseen en lo inmediato que ustedes digan yo quiero hacer una colaboración con fulano queremos hacer bueno en verdad ahora mismo no está en su mejor momento pero siempre lo ha admirado y lo ha apoyado pila que es el mayor clásico en verdad pero el mayor está pegado con un tema hermano él está pegado pero tú sabes que no está en su mejor momento porque en verdad el mayor de antes y el día de ahora como que no es lo mismo no es lo mismo no es la realidad no pero el de él está sonando él no deja de trabajar que es lo importante no es lo mismo que es de antes pero está trabajando que es lo importante sí pero el mayor puso esta cabina rápida yo recuerdo cuando salió el Rulay ah no te vi ahí volteado Rulay aquí te puse volteado no en verdad ese es mi artista uno de mis artistas favoritos de hecho yo quiero escucharlo ustedes como cantando algo ahí le voy a poner una frita a ver que son duros vamos a escucharlo a vos ya que a vos no estés monanes vamos a escucharlo a ver que lo que estoy medio enfermo voy a rapear en esta vuelta te gusta te gusta ahí ay dale dale metele algo oye ah pues lo como yo entonces oye oye de estos rapes yo soy el king me desaté vine a party y fuyín uno a uno bello y bajándose el jean tengo el respeto de residente la letra de cancerbero en cambio ustedes son tan falsos que se miden por mi empana yo soy la revelación puesto para los míos quiero comprar mi mansión le doy un consejo voy empezando esta oración porque por tu cuerpo va a correr pila de sangre y no va a ser la menstruación Fidel en el barrio tiene un poder tiene par de chukes su disposición que vamos a hacer hay uno que mató porque atracó a su mujer camina derecho tiene un poder Fidel en el barrio tiene un poder tiene par de chukes su disposición de él Fidel ahora se la voy a coger oye oye coro ese es tuyo ustedes viven tirando de que ustedes son de que los tron tontón pero lo vamos a agarrar en la cabeza de un chinchón tengo pitola guachinchini guachinchón yo no soy rapero manito pero le meto el sazón estamos claros que te fascina tenemos la vaina que es la cocina ey blanquito de vitrina ok un aplauso un aplauso para los muchachos este quiere ver cura este cura hasta los días cura este tranquilito y es la cura oye si pero mire como se volvió la cosa este tranquilito y cuando comenzaba a rompiar mire como le metió no que no en verdad este no aquí es uno bajo el perro la frecuencia y tu cocotazo y tu cocotazo la frecuencia me llamó pero no estaba diciendo que uh tú sabes pero uno a uno a ver que en verdad uno la pone no que cuando le llega la oportunidad ustedes tienen que estar tibu es para eso es para romper de uva estaba en una diligencia en verdad él me llamó estaba en una diligencia pero para la próxima vamos a venir a todo al 100 muchachones rompan que ustedes son buenos un aplauso para los king retro ¿algún mensaje? ahorita me han criticado por el rapero yo lo que soy es dembocero yo no soy rapero soy dembocero ¿algún mensaje para los muchachos nuevos? que sigan trabajando díganme un demboc primero a favor yo soy dembocero yo soy rapero dale a la capela tú el dembocero dale a la capela dale a la capela oye todo el mundo lo conoce el loco el loco el loco la tiene prendida la tiene prendida el loco la tiene prendida la tiene prendida el loco la tiene prendida la tiene prendida los cuartos lo chipeamos y lo tiramos para arriba el loco el loco el loco el yo sí yo sí es verdad que estoy troteado y me da lo mismo pasar por el cuartel calibrado con la UCI recortada dejó a todo el mundo tirado acelerada me fui en una y dejó a todo el mundo botado la rabia la planta la grasa llegaron los tres luego con un flow de la nasa la gente pregunta que qué es lo que pasa hey qué puerta privando el loco no botaron de la casa de tu para conmigo no te compara si con punto va mi coro pues la vida se te azara está claro mi loquito que braco venezolana así que amor para los durísimos que no hago por rana hey rana 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 un aplauso para los muchachos ya te usado los chamaquitos tienen una vibra bacana chamaquito no tiene miedo que es importante que es lo que sube los post ayúdanos ahí cómo tú me lo mandas puede de cero tú me lo mandas de cero de cero espérate espérate eso no me lo cortes espérate ustedes tienen que entender también que nosotros tenemos muchísima gente atrae nosotros para que subamos porque yo subo por diario y no hago talento claro pero no voy el mío pues mándamelo entonces mañana te lo voy a subir pero espérate tú estás aquí que es lo importante claro hay muchos yo los subo por y no los traigo claro ok un aplauso para ustedes las redes para finalizar entonces los kings retro en todos los lados en todas las plataformas instagram spotify todas las redes sociales los kings retro yo te saben bueno no hay que hablar mucho señores yo te saben desde la lila los kings retro ah pues no montaste nada de pila yo se acabo de montar pila pero no monté nada